Miro a la ciudad La lluvia y el esmog Dibujan a pincel Cuento en el balcón No hay luz en el bar Nadie espera un tren No hay coches en el boulevard Desde aquí puedo escuchar El ruido de las estrellas Cayendo sobre el mundo Buenos Aires, La Habana, Nueva York Me pregunto quién encensó el fuego Cae la noche y el sol Mancha mi país Mi barrio de gris Me pregunto quién encensó el fuego Me pregunto quién encensó el fuego Lo 6000 Mi barrio de gris Si no está avanzando Mi barrio de gris Mi barrio de gris El grande Mi barrio de gris Me pregunto quién encensó el fuego 3 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 de mucho tiempo a través de México, de tantos años y de tanta buena onda para de alguna manera difundir mis canciones a lo largo de todo este tiempo y la verdad que es reencontrarme en un lugar familiar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.